Es el momento de mirarnos a los ojos y ojalá ponernos de acuerdo sobre cómo, respetando nuestra institucionalidad, entre todos podemos sacar adelante a nuestro país en medio de esta pandemia que ha sacudido al mundo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ministros. Bueno, se repite la historia. El gobierno por segunda vez se debe recurrir al Tribunal Constitucional. Hoy parlamentarios de oposición advirtieron que podrían acusar constitucionalmente al presidente Sebastián Piñet. Es el momento de mirarnos a los ojos y ojalá ponernos de acuerdo sobre cómo, respetando nuestra institucionalidad, entre todos podemos sacar adelante a nuestro país en medio de esta pandemia que ha sacudido al mundo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ministros. Bueno, se repite la historia. El gobierno por segunda vez se debe recurrir al Tribunal Constitucional. Hoy parlamentarios de oposición advirtieron que podrían acusar constitucionalmente al presidente Sebastián Piñera si es que el mandatario cruzaba esta línea. También, no solo en la oposición, también en el oficialismo han advertido de que esto podría gatillar un malestar social, parecido a un estallido social que vivimos el pasado 18 de octubre. ¿Cuál es la posición del gobierno ante estos dos escenarios? Una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera y un nuevo estallido social. Y lo tercero, ¿cuándo se va a presentar este requerimiento? A ver, hemos visto importante el liderazgo de oposición señalar que una acusación inconstitucional contra el presidente no es el camino, no es idóneo y además no procede. Pero parece ser muy contraintuitivo, muy errado, pretender una acusación constitucional por ejercer los deberes constitucionales. Más bien la pregunta debía hacerse al revés. Tenemos que preguntarnos por qué se están siguiendo reformas inconstitucionales y no preguntarnos por qué cumplimos como gobierno el deber de requerir al tribunal constitucional. Respecto a su segunda pregunta, nosotros creemos que los chilenos quieren vivir en paz. La inmensa mayoría de los chilenos quiere resolver sus diferencias de buena manera, dialogando y conversando. En consecuencia, esperamos que todos los líderes políticos condenen cualquier atisbo de violencia relacionado a esta o cualquier otra materia. ¿Cuándo va a presentar el requerimiento? El requerimiento se encuentra presentado hace pocos minutos atrás. Gracias. Gracias. Ahí estaba el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Osa, desde el Palacio de la Moneda, dando a entender que ya habrían presentado entonces este requerimiento al Tribunal Constitucional por considerar el tercer retiro inconstitucional, Claudio Rojas. Sí, la verdad es que yo, sinceramente, no entiendo cómo este gobierno no es capaz de escuchar a la gente, realmente. Yo hubiese sido un periodista, lo primero que les pregunto, pero voy a enfocarme directamente en lo que dice Juan José, que dice, básicamente tengo un deber constitucional de tener que recurrir. Yo le digo, bueno, ¿qué pasó la primera vez que no recurriste? ¿Por qué ahora sí en el tercero y no en el primero? ¿Cuál fue el caso diferente que hubo en el primer retiro que no hay ahora que no te hizo recurrir la primera vez? ¿Por qué ahora sí te vas a poner la capa de superprotector de la Constitución si no hiciste la primera vez? Entonces, la verdad es que ese discurso que acabo de escuchar es absolutamente inconsistente con la realidad dividida por nuestro país. Lo hubiesen hecho desde la primera vez, yo le digo, sí, tienes razón, perfecto. Pero si no lo hicieron la primera vez, ¿por qué ahora? Entonces, ahí es donde ya de verdad yo comienzo un poquito y creo que a este gobierno le falta mucho de manejo político, de mucho manejo político. Porque no puede ser que la cuna de serpientes que es el Parlamento muchas veces se haya puesto de acuerdo, todas, todas, y no sea capaz el gobierno de escuchar que si están todos de acuerdo allá, ¿cómo yo voy a seguir remando para el otro lado? Si supuestamente allá tenemos casi 155 jetones elegidos popularmente, ¿cómo él va a pensar que tiene más poder que el legislativo y que en definitiva tiene mayor representatividad? Siendo que todas las encuestas más encima le dicen en su cara, señor presidente, tiene una bajísima legitimidad política y democrática. Por lo tanto, sería lógico que hubiese escuchado un poquito más el no escuchar a la gente. Ahora sí, entiendo el enojo y de verdad que entiendo la rabia de las personas. Porque su dinero es su plata, es su derecho. Y no viene nadie a decir qué hacer con ese dinero y con esa plata. Nadie. Claudio, yo estoy preocupado de qué es lo que viene a continuación. Y si el tercer retiro del 10% tiene vida todavía. O si esto después del Tribunal Constitucional se acabó. ¿Cómo opera ahora el Tribunal Constitucional? ¿Qué es lo que pasa ahora? Porque el gobierno ya recurrió al Tribunal Constitucional. ¿Tiene plazo? ¿Tiene días? ¿Cómo está compuesto el Tribunal Constitucional? ¿Qué debiese suceder? ¿Cómo suceden las cosas? En el que aprieta. En adelante. Sí, a ver. Lo que pasa es que ya lo habíamos explicado muchas veces, pero básicamente hemos hablado de nuevo. En el segundo retiro, recordemos que había un proyecto igual que este, de reforma constitucional transitoria. Y además, después, cuando el gobierno se dio cuenta que este proyecto ya estaba siendo aprobado por la mayoría de la Cámara de Diputados, igual que otras más de 100 diputados, y que también ha tenido aprobación en el Senado, se le ocurre al gobierno, al Ejecutivo, presentar su propio proyecto. Y este proyecto del segundo retiro del Ejecutivo del gobierno fue el que se aprobó. Pero este proyecto de la Cámara de Diputados fue llevado al TC. Y el TC se pronunció respecto al segundo retiro. Y dijo al TC que era abiertamente inconstitucional porque no se podía, a través de normas transitorias, modificar o atentar contra una garantía constitucional como la Seguridad Social. Recuerda, perdona Claudio que te interrumpa, recuerda que ahí hubo una situación que fue dirimida, porque hubo empate, y fue dirimida por la presidenta del Tribunal Constitucional. Efectivamente. Lo importante de todo esto es que el Tribunal Constitucional ya se pronunció respecto a los retiros transitorios y la norma y la fórmula que estaban aplicando en el Congreso. Y en términos generales dijo que era inconstitucional la forma que estaban utilizando de reformas transitorias para afectar la garantía de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque la Seguridad Social solamente puede ser afectada por una ley que emane del Presidente de la República, no del Congreso. Por eso que hace unos días atrás, cuando están en la Cámara de Diputados y pensaban hacer la reforma permanente, decían, oye, ¿y si modificamos el artículo 65 y le damos al Congreso la atribución de poder dictar o meterse en normas de que afecte la Seguridad Social directamente? Y eso fue lo que se discutió y fue rechazado. Y el Parlamento, la Cámara de Diputados, lo que aprobó en definitiva fue, volvamos a la misma fórmula que hemos ocupado en el primero y en el segundo retiro de la reforma transitoria. Ya, y por eso... En resumen, si esta reforma, si esta reforma constitucional a través de norma transitoria llega al TC, la lógica es que debe ser rechazado por el fallo que ya existe respecto a la solicitud del segundo retiro. Y por eso me remonto a lo que sucedió hace algunos días atrás cuando se votaba en la Cámara de Diputados porque habían dos proyectos, la reforma transitoria, que es la que finalmente se aprobó, y la reforma permanente, que era la que nos contaba el diputado Durán de Renovación Nacional, que decía que era la manera de vaipasear de alguna manera al Tribunal Constitucional y amarrar al gobierno a tener que quedarse callado frente al tercer retiro. Igual iba a llegar al Tribunal Constitucional, pero le eliminaba ese argumento al Tribunal Constitucional de que esa norma no podía gestarse en el Parlamento sino que debía gestarse en el Ejecutivo. Y esa fue la que se rechazó y se aprobó un proyecto muy similar al segundo retiro que fue rechazado por el Tribunal Constitucional y hoy día, entonces, el Tribunal Constitucional, ¿cuántos días tiene para dirimir si es o no constitucional el tercer retiro? Más o menos para que la gente tenga la claridad desde que presentaba el requerimiento, que lo acaban de decir que fue hace unos minutos, el Tribunal lo somete a un examen de admisibilidad, luego el examen de admisibilidad en unos días da traslado para básicamente las personas acompañen ciertos informes, si las personas solicitan el legato, esto se podría alargar hasta casi tres semanas aproximadamente. ¿Tres semanas? Tres semanas que debería estar esto pendiente. El tema está que con lo que acaba de anunciar el gobierno acaban de parar el tercer retiro del 10%. Lo acaban de parar. Así de simple. Bueno, a ver, lo que pasa es que yo creo que no hay muchas voces disidentes desde el punto de vista de que esta es una mala política pública en términos de lo que es el retiro o de tener que echar mano a tus fondos previsionales. Lo que pasa es que una mala política pública tú la enfrentas con una buena política pública. ¿Y cuál es esa buena política pública? Dale a la gente la seguridad, la sensación de confianza de que va a recibir las ayudas del Estado. ¿Y qué es lo que ha pasado? El gobierno ha llegado tarde, ha llegado a cuenta gota. Lo dice su propio sector, no lo dice ni siquiera la oposición que ya está por descontado que lo dice. Entonces, cuando tú llegas a última hora, primero con si voy a aprobar o no la modalidad propuesta por Joaquín Lavín que es echar mano al seguro de cesantía. Después que voy a ampliar el famoso IFE o ingreso familiar de emergencia al 80% de la población. Eso llegó ayer. Sí. Ayer, o sea, tú ya no desactivas, ¿no es cierto?, una, comillas, insisto, mala política pública con una buena política pública si llegas tarde. Por lo tanto, desde el punto de vista político, lo que está haciendo el gobierno es un error, sin duda, desde mi punto de vista por lo menos, porque le significa un costo muy grande, sobre todo considerando que este tema se viene arrastrando ya hace semanas. O sea, no es que el gobierno ahora se enteró que había la discusión de un tercer retiro en el Congreso. Esto ya hace semanas que se venía discutiendo. Por lo tanto, lo que debió hacer el gobierno es que para desactivar aquello, haber preparado a su sector, pero ¿cómo preparas a su sector? Que es los parlamentarios de Chile Vamos, ofreciendo una alternativa contundente y esa alternativa contundente no ha estado sobre la mesa. Ahora, hay muchas personas que nos están viendo, Vizna, y que yo creo que el sentimiento es de desilusión, porque o no califican para el IFE o para el nuevo IFE, no califican para el bono clase media y contaban con el tercer retiro. Sobre todo pensando en la aplastante votación que obtuvo en la Cámara de Diputados y luego en el Senado. Entonces decían, el tercer retiro viene, yo, como estoy hasta el cuello, puedo salvarme con lo que viene, pero eso ya se ve que se está frenando de manera muy fuerte por parte del gobierno a través del TC. ¿Hay alguna manera de saber qué hará el TC? Porque el anterior fue dividido, me dijiste. Claro, pero con la diferencia, bueno, ahí dirimió María Luisa Bram, que dicho sea de paso, tiene una situación interna en el Tribunal Constitucional. Es decir, esa es otra teleserie que habría que discutirla de manera paralela, pero no es menor, porque esto pilla además al TC en un muy mal momento interno de divisiones profundas, de acusaciones cruzadas, etcétera, etcétera. Ese es un punto. Pero, ¿qué hizo el gobierno con la segunda tramitación que, como bien explica Claudio, decide declarar inconstitucional? El gobierno va y dice ok, presento yo mi proyecto. Eso fue lo que hizo el gobierno. Entonces, quizás, quizás uno debiera esperar que el gobierno fuera en ese camino. Sin embargo, como el gobierno se ha encargado de señalar que esta es una mala política de que efectivamente la mayor parte de los chilenos y chilenas finalmente termine prácticamente sin nada en sus cuentas previsionales, no sé si está tan clara ese camino, ¿no? Que el gobierno, no sé cómo lo ves tú, Claudio, si pudiera efectivamente proponer su propio proyecto de ley y por lo tanto dar curso al tercer retiro. Hicimos la pelota para que la gente entienda su casa. Básicamente, la presentación de este requerimiento independiente que si has acogido no por el tribunal constitucional ya te eliminó la posibilidad de a fines de mes de recibir tu 10%. De todas maneras. Toda la gente decía porque en el Senado decía si apuramos el proceso dentro de 15, 20 días lo hacemos ley y a final de mes más tardar estaría su 10% listo que era lo que estaba comprometido y lo que se sabía. Hoy en día con la presentación de este requerimiento ya te lo trazaron. Ya te dicen por lo menos un mes tú no vas a tener tu 10%. Salvo que el Ejecutivo aparezca ahora con su proyecto y en definitiva haga lo mismo que hizo en el segundo retiro para ver si podemos apurarlo pero tendría que pasar nuevamente el trámite en la Cámara de Diputados nuevamente en el Senado y ya estaríamos hablando por lo menos de a mediados del próximo mes. Ya tampoco tendría la rapidez que tenía este retiro que estaba casi listo. Y eso es una cobardía porque podrían haber por lo último haber anunciado la presentación al TC inmediatamente y le ha presentado el tiro cuando vieron la discusión en la Cámara de Diputados presentación en la Comisión Mixta en la Cámara de Diputados no se ha hecho el tiro. ¿Por qué dejan pasar el tiempo y lo presentan ahora? Como que le dejaron al tiempo a la gente correr lo dejaron jugar miren cómo lo ilusionaron y ahora van a ir los reviendo. Los ilusionaron. Es que eso es ser cobarde. Había muchas personas que contaban con esta plata que no califican y de alguna manera yo siento que necesitaban tiempo para anunciar lo que hicieron ayer con este IFE 2.0 que de alguna y otra manera tampoco va a llegar a toda la gente que lo necesita y este bono clase media sigue la gente reclamando que no calificó por 2.000 pesos. Por 2 lucas no calificaron para un bono clase media. O sea, ¿de qué estamos hablando?